Compartir el camino muchas veces hace que acabes compartiendo objetivos grupales y también objetivos individuales. Con la llegada de Diego Llorente al Real Betis vamos a volver a tener la ley del ex en el equipo verde y blanco, a la espera de lo que pase con Juanmi, pero con el central madrileño. Este verano también ha sonado Jerónimo Rulli y voy a tirar... Este es un vídeo gracioso, lo aviso desde ya. Gente del Betis que se quiera ofender, lo siento mucho, pero no hemos venido a eso. Vamos a compartir en los últimos años, y me refiero a desde que Sergio Canales se fuera de la Real al Betis, fichajes que ha hecho la Real, o jugadores que ha traído la Real, pero que han sonado para el Betis. También hay uno que quiso la Real, que lo tuvo cerca, que por hecho no se hizo y que ahora está en el Betis y que le va muy bien con el conjunto verde y blanco. Metemos la entradilla y empezamos. Hubo una época en la que la Real le cedió al Betis a Rubén Pardo y eran dos equipos que no compartían objetivos. Pues verdaderamente, cuando miramos hacia el Sevilla, hacia el Valencia, solemos tener creo que la mirada un poco perdida, ¿no? Porque al 100% de rendimiento de estos equipos, de esas instituciones, creo que la Real no debería competir tú a tú con el Sevilla ni con el Valencia. Quizás con el Betis, por masa social, está un poco más arriba, pero creo que más que Sevilla y Valencia deberíamos fijarnos en el Betis, ¿no? En el Betis, en el Celta, en ese tipo de equipos. Pues al final, pues cuando estás en la misma batalla durante tanto tiempo, evidentemente surgen rivalidades. El Betis nos ha eliminado un montón de veces en Copa, pero la Real a la final a la postre, los últimos cinco años, creo que en cuatro ocasiones ha acabado por delante del Betis. Solo el año en el que el Betis ganó la Copa y quedó quinto, estuvo por delante de la Real de Imanual Guacil, que de hecho ya rompió el maleficio con ese gol de Merino y con ese golazo de Brais el pasado mes de mayo para mandarles a la conference, quedarnos nosotros en la Europa League y sellar que una temporada más la Real queda por delante del Betis. Eso dio paso al tiempo, al momento más interesante del verano, o de la temporada del Betis, que es el verano. Ya os dije en un vídeo en el que analizaba un poco a los rivales cómo estaba moviéndose, que el Betis es como los Houston Rockets en la NBA, ¿no? Que los Houston Rockets hubo una época en la que estaba James Harden de Estrella con Dwight Howard y a gente libre que sonara, a gente libre potente que sonara, sonaba para los Houston Rockets. Se va igual que jugara la posición de Harden, que fuera incompatible con él o con Howard. Bueno, pues eso fue un poco el equipo tejano. Pues eso es un poquito lo que es el Betis, ¿no? Tienes un buen delantero, pero hay un buen delantero del mercado, voy yo a por él. Últimamente, el último en llegar al Real Betis es Diego Llorente, que evidentemente no os tengo que avisar, no os tengo que decir que lo quiso la Real porque lo tuvo la Real. Y Diego Llorente es, a todos los efectos, campeón de la Copa del Rey con la Real porque jugó el camino a esa final histórica de Sevilla. Pero los rumores de este verano en el Betis, los que yo he leído, porque me imagino que puede haber muchísimos más, y he mirado a ver fichajes que podían sonar para el Betis, pero claro, aquí ya no sé hasta qué punto hay unas webs que son demasiado humo incluso para ellos. Con lo cual, como aquí sí se pone el filtro, pero allí no lo tengo todo claro, bueno, pues vamos a hacer un vídeo de aquella manera en el que empezamos hablando de lo que ha sonado este verano, que no va a ir al Real Betis. Porque Sergio Gómez va a llegar a la Real y Sergio Gómez, evidentemente, ya lo puse yo, faltaba por llegar el último. El Betis también estaba interesado en el lateral del Manchester City. Este verano también ha sonado Jero Rulli. Y lo último que sabemos es que el Betis también quería a Borja Mayoral, por el que la Real, según noticias de Ipuzkoa, está muy interesada porque el pasado lunes se vio reunir en Getafe con el Getafe para intentar cerrar el fichaje del delantero de Parla. También ha sonado para el Betis, con lo cual ya me empieza a cuadrar un poquito. Hay una frase, nos dijo hace tiempo, no me acuerdo que me la dijo hace tiempo, de Villarreal y Real van muy de la mano en el scout y al tercer día suele aparecer el Betis. Que cuando el Betis se entera de que algo lo quiere la Real Villarreal dice, bueno, ese ojo está bien hecha, con lo cual vamos a ir para allí. ¿Por qué? Pues porque es que los datos están ahí. La Real ha traspasado al Betis en 2018 a Canales, en 2019 a Juanmi, en 2020 fue Claudio Brado del Manchester City y en 2021 la Real traspasó a William José, que se acaba de marchar del Betis, al equipo de Heliópolis. Con todo esto la Real ha sacado pues 18 millones, 20 millones de euros más o menos al Betis porque Canales se fue gratis, Juanmi se fue por 8 millones y William José se fue por, al final con los pagos fraccionados iban a llegar a más de 10 millones y Juanmi tenía algún variable, pues por goles se quedó a uno. Si Juanmi vuelve a marcar, si Juanmi se queda en el Betis y marca un gol esta temporada, cosa bastante probable, si se queda que marque, porque quedarse no lo tengo tan claro, pues va a venirle un millón de euros más a la Real por esas cláusulas que hay en el fichaje del jugador de Coim. Manchester City dejó libre a Bravo y se fue directamente al Betis, evidentemente avalado por Manuel Pellegrini y Sergio Canales se fue gratis. Quizás es el momento de volver a recordaros que Canales no se fue por dinero, que Canales se quería que eran la Real, pero que la Real llegó tarde a esa renovación. Loren no se la ha terminado de ofrecer, luego Roberto Lave le dijo ¿cuánto te paga el Betis? Te lo pago, dijo ya Roberto, pero es que yo ya tengo un acuerdo con ellos con lo cual no me voy a echar para atrás y bueno, al final a todos nos fue bien, al Betis le fue bien con Canales, a Canales con el Betis y a la Real sin Canales y fue maravillosamente porque al año de marcharse él llegó Martín Oedgar y a los dos años llegó David José de Giménez Silva con lo cual aquí ganamos todos. Pero hemos tirado un poquito de menoteca, he buscado en webs buenas, quiero decir aquí, el gol digital, grada 3 y todas esas cosas no tienen cabida. He puesto estadio deportivo porque sé que algunos lo tienen como un sitio de bulos, pero se hace eco de informaciones de otros medios. Evidentemente en Sevilla el estadio deportivo sí que tiene sus fuentes, pero vamos a hablar de jugadores de la Real que están en la plantilla de la Real o que han estado este año en la plantilla de la Real y que han sonado para el Real Betis porque hay muchos más de los que podéis pensar. Yo este vídeo lo pensé primero por lo de Rulli y Llorente sonando este verano, segundo por un tuit que voy a sobreimpresionar, no me acuerdo del usuario pero lo voy a sobreimpresionar porque me lo mandó Sanz y me hizo mucha gracia del póster de la Real de 2018 en el que salen Pardo Canales, Juanmi y Llorente y creo que luego ponían a Bravo y decían pues el Betis es esto, ha fichado estos cinco. Bueno, pues efectivamente el Betis ficha todo lo que se mueve de la Real pero empecé a rascar porque yo sabía que lo hemos hecho por ejemplo en Betis, en Sevilla lo daban por hecho por el Betis cuando yo sabía a ciencia cierta que iba a venir a la Real con lo cual dije otra vez están viniendo a por el objetivo de la Real pero me voy más allá porque en el verano de 2020 cuando iba a renomar por el Rennes parece que o cuando le queda un año con el Rennes todavía a Mari Traorello tuvo muy cerca el Real Betis-Balompié según informan diversos medios sevillanos ya digo que aquí no apunto a ninguno pongo, creo que es TheOneFootball la web porque la estética me parece muy bonita la web y básicamente por eso me quedo con ellos pero a Mari Traorello sonó para el Betis en el verano de 2020 decían o renuevas con el Rennes o te vas al Betis era un poco el titular que venían a decir y finalmente no llegó al Betis no sé si el Betis fichó a Sabalí no sé a quién fichó el Betis para la tela de derechos y a Héctor Ayerín pero el verano de 2020 el Betis quiso a Mari Traorello que finalmente acabó llegando en el verano de 2023 a la Real procedente también del Rennes el año pasado en diciembre sonó Javi Galán para el Betis cuando iba a salir del Atlético de Madrid yo sé que cuando la Real llama a Javi Galán Javi Galán lo tiene bastante avanzado con el Villarreal pero se viene a la Real bueno pues antes un mes antes se especulaba con la posibilidad de que fuera al Betis porque Juan Miranda ya sabíamos que no iba a renovar había rumores de si le iban a dejar todo el año natural este 2024 en la grada o no y el Betis necesitaba un lateral y sonó Javi Galán para ellos en 2020 cuando el Real Madrid iba a plantearse la segunda cesión de Takecubo a un club de la liga cuando venía tercera perdón porque venía del año malo entre Villarreal y Getafe toc toc el Betis llamó a la puerta de Takecubo sorpresa toc toc la Real llamó también a la puerta de Takecubo y sorpresa se volvió a Mallorca en su segunda época antes de venirse a la Real en el verano de 2000 de la 22-23 pues aquel verano en el que íbamos a jugar a puerta cerrada pues el Betis ya llamó a la puerta de Takecubo en un verano en el que la Real también llamó a la puerta de Takecubo y en esta ocasión estaba el Villarreal de antes porque el Villarreal ya se lo había llevado con lo cual pues aquel año el Betis quiso a Takecubo con una condición que ponían en defensa central o Bernabéu Digital no me acuerdo de estos que son fuentes de Madrid básicamente diciendo que el Betis lo que no quería era tener que pagar 5 millones de euros por Takecubo que lo que la Real la fue pagando fueron 4 más lo de la plusvalía de este verano ya os digo que Sergio Gómez ya sonó para la Real sonó la Roma sonó el Betis la verdad que aquí es un poco de coña pero muchas veces suena muchos clubes para darle glamour por así decirlo a sus fichajes va a decir me ha adelantado no sé quién el Betis va a meter a la Real en todas las tortillas y la Real va a meter al Betis en todas las tortillas no pues cuando empezaron a sonar equipos que dirían a Sergio Gómez la Roma y también el Betis dije bueno pues ya estamos todos aquí éramos pocos y parió un poquito la abuela más jugadores en la Real en 2022 nos habría venido bien que el Betis se llevara a Sadik Kumar pero no tenía dinero para llevárselo el Betis necesitaba un delantero el Betis acabó llevándose creo que por segunda vez a Willian Jossé aquel verano pero el Betis quiso a Sadik Kumar pero no llegaba a los niveles económicos el Getafe decían que iba a ofrecer 18 millones de euros por Sadik el G que quería 20 la Real sí los puso pero la Real los puso en la feña del mercado la Real estaba poquito ahí que si le ficho que si no le ficho que si va a volver Sorlot como nos dijo Joaquín Aperribay y cuando se marchó Alexander Isaac pues la Real activó la opción de Sadik Kumar que ya había sonado tanto para el Betis como para el Sevilla otro que acabó en Sevilla pero en el lado rojiblanco fue Aznan Janusay el Betis también llamó a la puerta de Aznan Janusay y lo descartó el Betis ahí no ganará muchos derbis pero este derbi del Betis al Sevilla se lo ganó con Janusay porque el gol que le marcó Aznan Janusay al Sevilla tela telita tela vamos el Betis dijo ni loco me meto yo en ese ni loco meto a este en el vestuario cobrando lo que pide encima bueno si el Betis se apartó de la carrera y el Sevilla se lo acabó llevando prácticamente en el mes de septiembre aquel verano el recambio de Janusay en la Real fue Mohamed Alicho ya os he dicho que a mí lo de hecho me lo dan por hecho en el mes de mayo de 2021 nos dicen este chico va a venir a la Real y no me acuerdo sinceramente porque no lo dijimos pero el vídeo sí que lo grabamos dicho lo dejamos grabado como cuando salga bueno pues el Betis estuvo tan metido en la negociación de Momo Cho que en Sevilla algunos medios lo daban por hecho que sabían que la madre de Momo Cho y la familia de Momo Cho había estado en Sevilla no sé si le llevaban incluso en la feria pero sabían de ciencia cierta de buena fe porque se lo había dicho el propio Betis oye sí pues este chico ha estado aquí le hemos enseñado el club esto es algo que hacen muchos equipos en la Real yo creo que también lo hizo y la Real lo que activó fue ir Joaquín a Pere Bayangers venderle un poco el proyecto y creo que la madre se quedó impresionada con pues que fuera el presidente en persona intentar convencerle para que su hijo fichara por la Real otra cosa que entró en juego en aquel verano es que el Angers tenía que vender antes del 30 de junio el Betis no podía ficharlo antes del 30 de junio y la Real sí esto lo hemos hecho muchas veces tú el balance lo hicieras a 30 de junio pues hay equipos que tienen urgencias otros que no y en este caso se decantó Momo Cho por la Real que bueno no está mal tirado porque se ha vendido por el mismo precio por el que se trajo y luego vino Geraldo Becker el año pasado Alexander Sorlo tuvo una oferta del Villarreal pero antes está con relevo de este mismo año el propio Sorlo advirtió y alertó y dijo que lo habían llamado Sevilla y Betis los dos así sin ningún rubor dijo así alguna llamada ha habido los de siempre el Betis el Sevilla el Betis no podía entrar en una puja aunque me imagino que si el Betis llegase a ver que Sorlo se va por solo 8 millones de euros más 3 3 y medio que cobra Limpios creo pues creo que el Betis habría podido meter en esa pelea por 8 millones y Sorlo se lo habría podido llevar cualquiera pero vamos que Sevilla y Betis fueron a por Sorlo todavía delantero de Leipzig pero cedido en la Real con lo cual un ejemplo más de que al Betis le pone todo lo que viste de la Real igual que Hernán ya no sé que es el último que tenía aquí apuntado porque vamos querer a Janusay aquel verano cuando todos decíamos solo hay un entrador en el mundo que pueda meter en cintura a Janusay y la apriete que es Imanol el resto es una batalla perdida bueno pues el resto el Sevilla no lo entendió el Betis sí el Betis apartó ya digo que no habrá ganado muchos derros últimamente el Betis pero en ese goleo de manera importante para que no se enfaden los béticos también hay un jugador que quiso la Real que lo tuvo virtualmente hecho la Real que es decir muchas veces se nos critican los periodistas que es que has dado por hecho algo y no era verdad bueno puede ser verdad pero que por H o por B en el último momento la cosa se tuerza y eso es lo que pasó con Ayose Ayose jugador del Leicester acababa contrato en el verano de 2023 en el invierno de la 22-23 fue al Betis pero es que en verano de 2022 me acuerdo el día que la Real firma a Bryce y yo estoy entrando en la radio hablando de Bryce ya nos preguntan oye Ayose qué y es que Ayose lo tenía la Real muy cerca estaba muy interesada la Real en Ayose Pérez finalmente no llegó a un acuerdo no sé deciros por qué pero aquel verano la Real estuvo a puntito de cerrar a Ayose Pérez en un verano en el que Hoy Arzable estaba lesionado y en el que Barrene venía de esa lesión grave que tuvo que el médico finlandés dijo es la peor la peor lesión que he visto en unos isquios pues la Real había fichado a Momocho había fichado a Bryce Méndez quería fichar a Takeku y quería fichar también a Ayose Pérez Ayose no vino en invierno se fue al Betis y del Leicester al Betis pues la verdad que ha sido un win-win porque bueno al Leicester no le ha ido bien sin él pero ha leído espectacularmente bien y al Betis también así que para que veáis que no solo hablo de jugadores que la Real le ha quitado al Betis bueno tampoco es quitar al final hay tanta gente en esas peleas cuando estás en los mismos objetivos objetivos grupales por así decirlo lo normal es que los objetivos individuales también estés muy de acuerdo que normalmente obviamente no suele pasar que tú quieras un lateral derecho y la competencia también lo quiera pero bueno pues en este caso se ha dado todo esto a Diego Llorente que le vaya muy bien la verdad que me parece un tipo espectacular creo que lo hemos hecho alguna vez en el canal futbolísticamente teníamos nuestras dudas con él nos pareció una gran venta pero como persona yo las veces que le he entrevistado tanto como jugar de la Real como cuando le he escrito cuando nos tocó la Roma me acuerdo llamarle para la radio y un tipo espectacular y es sí lo que necesitéis a la mínima cuando nos tocó jugar contra el Leicester durante el Mundial de Qatar también me dijo yo encantado habla con el club pero yo encantado te mando el teléfono no se lo vas a decir no mándale habla tú con ellos no no te mando yo el teléfono para que hables con ellos porque me apetece hablar con vosotros Diego Llorente me lo cruzé hace tres semanas en Donosti y me quedé de es Diego Llorente no es Diego Llorente y sí efectivamente era Diego Llorente con gafas bajando a la concha pues como uno de unos tierra más que puso tres años después aquí estoy de vuelta bueno pues Diego Llorente va a volver el año que viene con la camista del Betis de un Betis que ya veremos cuántos ex de la Real tiene porque ha sonado Jerónimo Rulli pero entiendo yo que habiendo fichado a Adrián el portero de Liverpool el Betis ya no necesita ningún portero pero vamos que más allá de Canales, Juanmi Bravo, Guelan, José y Pardo que han ido directamente bueno Bravo no pero ya me entendéis Amari, Galán, Cubo Sergio Gómez Sadik Momocho Sorlot Yanusa y Ayose hasta nueve jugadores que en los últimos tres años han sonado para Real y Betis ocho acabaron en la Real que no es elegir a la Real porque el Betis quiso a Amari en otra época pero me hace gracia que también lo tengan ahí presente y creo que no ha habido más creo que no ha habido más pero bueno si hay alguno más ya lo haremos like, suscribiros enseguida aquí abajo abstenerse a ofendiditos del Betis porque esto no es reírse de nadie ni ofenderse por nada no, simplemente es comentar algo si hubiera si con el Villarreal hubiéramos compartido nueve fichajes nueve objetivos también estaríamos haciendo este vídeo así que nada ala agur un buen día de la verdad si hubiera más que no hay no hay que 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 no hay